¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy volvemos con otro de estos vídeos que me estáis pidiendo últimamente Yo no sé si es que os pensáis que me estoy volviendo una friki series ya total de remate O es que de verdad os gusta lo que os cuento No sé, voy a tener que pensar lo segundo Creo que me gusta más que lo primero En fin, como sabéis no soy ninguna crítica de series Me gustaría, pero no, no estudié para eso Entonces, pues desde mi opinión, yo os cuento aquí en este espacio-tiempo Pues lo que creo de las series Entonces hoy os vengo a hacer un top 5 Que parece ser que el otro, no sé, os gustó Y que os dejaré también por aquí Como sugerencia Y os vengo a hablar de las 5 series que más me han gustado De momento, de todas las que he visto Es difícil coger solo 5 ¿Ahora qué pienso? Bueno, yo os voy a hacer un top 5 Y luego hago algún matiz que otro Allá vamos La número 5 Es difícil Os digo Podría haber puesto el número 5 Como la número 1 Es que la verdad es que ordenarlas es que me cuesta Yo las suelto Digo 5 Pues te digo 5 Pero el orden es... Difícil Bueno, pongamos el número 5 Breaking Bad Breaking Bad es una serie que seguro, 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 seguro El 90% de personas la conocéis Es una serie que trata de un hombre que tiene... Bueno, un padre de familia Con un trabajo bastante... Con un trabajo bastante normal Que... pues eso Está casado Tiene un hijo Y una mujer embarazada Y luego también es profesor químico en un instituto Pues bien Le detectan un cáncer Terminal, parece ser Y todo esto deriva a Querer dejarle a su familia Lo más cerrado posible En cuanto tema monetario Entonces intenta sacar dinero debajo de las piedras ¿Cómo? Pues siendo químico y tal Pues... Hacen un problema Una cosa Que se nos ocurriría a cualquiera de nosotros Y bien, os vengo a explicar mucho más Son 5 temporadas La verdad es que es una serie brutal Si la veis... Seguro que os gusta Al principio hay que darle un poco de tiempo Porque es un poco... Lenta, ¿vale? Sobre todo tiene una temporada Que no recuerdo si es la tercera Que es bastante... Espesa Pongamos Pero bueno, la verdad que... Si le dais una oportunidad Y no hacéis como otras personas Que yo me conozco Que las dejáis de lado Y les seguís ahí Eh... Os acabará gustando Y la verdad es que veis Como el título va Que ni pintado O sea... Breaking Bad Es... En español de España Volverse malo Un traducción así un poco rara Entonces... Sí El personaje cambia muchísimo Y... No sé Es una burrada Os lo... Os la recomiendo Aparte que seguro que si no la habéis visto La conocéis Porque me echandais Sin de este hay por todos lados Camisetas por todas partes Muñequitos De los personajes también Hay a casco porro O sea que... Yo os lo recomiendo Yo la vi... Sinceramente la... La escuché Me lo recomendó mi primo Bueno, sí Me la recomendó mi primo Raúl Pero... No... No sé Yo leer la sinopsis Y ver lo que os he explicado Pues no me llamaba la atención La verdad Pues un día Leyendo un post De una chica que sigo Que os dejaré abajo el link Porque la verdad es que todavía Después de seguirla Durante años No sé decir su... El nombre de su blog Entonces leí un post Eh... Le dije que yo la había visto Pero no estaba segura de empezar Me la recomendó Y dije pues bueno No... No perdemos nada Y la verdad es que me ha encantado Y es más Está una... Está dentro de mi top 5 De mis series favoritas Así que... Si no lo habéis visto Bad Bridge Otra serie Y esta la he puesto En el número 4 Pero lo mismo Podría haberla puesto En el 3 Que en el 2 Que en el 1 Y es Espartaco Espartacus En cualquiera de sus variables En cualquiera de sus 4 temporadas Me encanta Me tirra Me chifla Eh... Me dio una pena inmensa Y enorme Cuando murió el protagonista De la primera temporada Me encantó Cuando los productores Decidieron hacer una precuela Para darle un poco de tiempo Para ver si mejoraba Y al final Fue un... Terrible fatal Eh... Terrible fatal 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 final No sé Vamos Eh... Fatal Os dejo también un link Por aquí arriba Una sugerencia De que... Del... Del vídeo que grabé Con la opinión de la serie Y la verdad es que Yo la volvería a ver Es más Eh... Quiero verla Es más Papá Noel Santa Claus Reyes Magos Alguna más caritativa Que me regale esa serie Me encantaría De verdad Me encanta Pero también es que es verdad Que soy bastante friki De las series de historia Me encantan Sobre todo la época romana Es que me pierda Pero bueno Me encanta La serie está muy bien hecha Si os gustan las series Bueno, no sé si... Podéis ver el vídeo si queréis Pero vamos Por si no lo habéis visto O no tenéis intención de verlo Eh... Para todos aquellos que os gusten Las pelis En plan 300 Es cuesta la serie Os encantará En el número 3 Que es lo mismo Podría haberlo puesto En la 2 o la 1 Porque aquí sí que En el ranking Final lo tengo bastante crudo Porque las 3 series Me encantan Me chiflan Me pirran Son de mis favoritas Y las venía 60 millones de veces Le he puesto la número 3 Porque es Quizá La que vi hace más tiempo O por ahí se anda con la 2 Bueno, total Que es Mujeres Desesperadas Mujeres Desesperadas Es una serie que Me encantó Eh... No me recuerdo Ahora mismo cuando empecé a verla Solo sé que mi marido Me dijo un día Oye, pues mira Me han dicho que esta serie está bien He visto algún capítulo así suelto Porque lo hacían en la 2 Hacían capítulos sueltos Dice Y seguro que te gustará Y efectivamente Me encantó Me vi todas las temporadas Ahora no recuerdo Si son 7 temporadas Pero la verdad es que Me encantó Eh... Linete Escabo Mi... Mi... Mi alter ego O sea, es que Me gustaría ser como ella Casi en todo Por la que no habéis visto la serie Ya os grabaré algún vídeo Hablando de esta serie Más en profundidad Porque la verdad es que Se lo merece Es una de mis series favoritas Habla de 5 mujeres Que les pasa de todo Pero de todo Viven en Wisteria Lane Que es un barrio Así como... Uff... Idílico Tipo americano total Con esas casas Con esas calles anchas Y... Y todo tan idílico Y... O sea, es una pasada La verdad es que Os la recomiendo Porque seguro que os gustará En el número 2 Que puede haber sido La número 1 Porque aquí sí que he tenido Problemas gordos En saber cuál iba a ser La número 2 Y la número 1 Voy a poner la número 2 Porque todavía está... Está en activo Por así decirlo Me sigue encantando Va por la temporada Número 12 Y... Me sigue enamorando Cada capítulo que veo Que es Anatomía de Grey Anatomía de Grey Es una serie Pues de médicos ¿Vale? De unos chicos Que empezaron Como residentes Y que ahora son cirujanos De toda su evolución De evolución De personajes De historias De romances Y... Pero no es solo Amor Lo que corre por el... Eh... Seattle Grey Que ahora es... Eh... Sloan Grey Memorial Bueno, total Que no solamente Es amor Lo que corre por allí Son casos médicos Eh... No sé Es de todo Es también una serie digna Para hacer Otro... Otro post Otro vídeo Que lo haré Cuando me ponga a ver La temporada 12 Que es la que acaba de empezar Y sin... Sin engañaros En la temporada 9 Dije Esta va a ser la última Que vea Porque esto es... Eh... Me encanta ¿Vale? Pero es súper larga Y esto no se acaba nunca Es que no se le ve el fin Es que no quiero que haya fin Quiero que... Mmm... Meredith Grey Este conmigo Todos los días Y que dure muchos años Y que yo sea viejita Y vea Anatomía de Grey En la tele Y me siga gustando En fin Número 2 Anatomía de Grey Y llegamos al... Number 1 Y es otra serie Que me ha encantado Me ha chiflado Me ha fascinado Desde el primer capítulo Hasta el penúltimo Porque el último... Eh... Eh... Y es... Lost Perdidos Perdidos Perdida me quedé yo Cuando se acabó O sea... Un vacío interior Sí, chicos O sea... Es una serie que me encantó Me fascinó Y me enamoró La vi un día por casualidad Unas vacaciones esas Que lo hacían en 4 Recuerdo Que lo hacían así En plan bucle Que hacían un montón De capítulos del tirón Y me encantó Y ya seguí viéndola yo Por mi cuenta Y me pude tragar temporadas Fumar Vamos Volándome las veía Que ni... Ni agua bebía O sea... Estaba horas Sentada en el sofá Viendo capítulo Tras capítulo Y la verdad es que Me encantó El final pues Un poco extraño Como todos sabéis Pero bueno No os quiero adelantar más Eso me llevó a comprar Bueno Que me regalaran Una enciclopedia Que os enseñaré En algún vídeo Un libro Con la filosofía De perdidos Para ver si entendía Mejor el final Y bastante merchandising Que también os enseñaré Porque la verdad es que Es una de las series Que más me ha gustado Todas las 5 Que os acabo de decir Han dejado Un... Algo En mí Un vacío Como poco Y muchas frases Que digo Al cabo del día Sí, sí El señor Walter White De Breaking Bad Ha dejado Me dejó un vacío Cuando acabó Espartaco Y Crixo El poder de Crixo Te obliga Wisteria Lane O sea Yo soy Linete Escabo Y os digo Es mi alter ego Y... Anatomía de Grey Ahí sigue Mi doctor Shepard Que os voy a contar De mi doctor Shepard Y... De perdidos De perdidos Me queda La taza Con la que me tomo el café En el trabajo Todas las mañanas Sí, amigos Hasta este nivel Llego mi frikismo Pero es que me encanta Me chifla y me piega Bueno, todos los que no hayáis visto Esa serie Que... Que habéis sido tú Tú y tú Cuatro Os la recomiendo Sinceramente Y engarecidamente Es una serie digna de ver Es, vamos Una serie de estas Que va a quedar Por los siglos de los siglos Y que de verdad De verdad De la buena Os recomiendo Bueno, aquí está Mi top 5 Podría haber añadido Muchas más series Como Sin Cita Previa Como Sobrenatural Como... No sé Héroes La primera temporada Muchísimas series Que la verdad es que Me han encantado Me han gustado muchísimo Pero estas son Sin duda Las que están en mi top En mi top Top, top, top De todas las series Que más me han gustado Puede ser que haga una actualización Haciendo un poco de memoria Y algún día Si me ocurra alguna Si creéis Que hay alguna serie Que haya sido un top Y que no haya puesto Por favor Dejadme un comentario En la... En el vídeo O en cualquiera De nuestras redes sociales Y a lo mejor Pues oye Haciendo memoria Recuerdo que hay alguna otra serie Que me haya gustado Y que no haya dicho Haré más vídeos Haré una Si queréis Si me dejáis Algún comentario Que sea solamente De series españolas Para que no digáis Luego que no veo Series Made in Spain Y nada Cualquier duda Sugerencia Consulta O que queréis Que os cuente No dejéis De escribirme Mail A info.quienturadecho Arrobajemail.com Es lo que veo Más rápido O comentarios En... Pues en las redes sociales Cuando comparta el vídeo O cuando vosotros Buenamente queráis Espero que os haya gustado Que os haya resultado Interesante Y que me contéis Cuáles han sido Vuestras 5 series De vuestra vida Vuestros top 5 Y nada Nos vemos pronto En el siguiente vídeo ¡Gracias!